Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Hoy vamos a estar checando como se hacen los pistones pegajosos y los pistones normales Que es prácticamente lo mismo Más que el pegajoso pues jala un cubo o lo que se le ponga ahí Bueno no todos los cubos pero casi la mayoría Vamos a necesitar piedra labrada, madera, hierro, resto Y aquí donde dejé el resto Vamos a ver, bueno así más o menos es como se arma Nomás me está faltando la resto La resto se consigue minando igual que todos los materiales Vamos a poner así, vamos a hacer dos Ponemos la resto aquí Ponemos los bloques de madera encima Y así nos quedaría, es al revés Así, y ahí está Hacemos estos dos pistones Que son así, tres de madera Cuatro de roca labrada Resto Ok Y ahora para hacer el pistón pegajoso Nomás es un pistón Y necesitamos estas de slim Estas bolas de slim Que son las que tiran los cuadros esos que brincan Y así se hace Y pues esto sería todo en este video Si quieren saber más de cómo funcionan los pistones Los pistones pegajosos Son para Muchos usos Ahí en los comentarios Igual estaré haciendo videos con Varias cosas de esto Y nos vemos en el siguiente video de Minecraft ¡Gracias! 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 ¡Gracias!